Vamos a competir Oye Stan hackeo mi cuenta de metal es lo que te acabo va a hacer hermano Pues como te la hackearon Como es que la perdiste Orale, orale A ver si entre A ver si entre Oh si entre, si entre Pero solo entre yo, bestia Bestia, solo yo entré No entré con este compa 6476 Coño me metí a otro Coño me metí a otro No era este wey No era este Era otro 6476 Que mierda, métanse, métanse, métanse Métanse, métanse Me metí ahí con 3 randoms Me metí en el puto server con 3 randoms Bueno me voy a hacer Ah bueno, solamente es de 1 Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar esa copa Voy a ganar esa copa Hawk Espérame tantito Solo gano esto y Bueno les voy a activar el speak Para que ustedes hablen Más fácil Más fácil Para que ustedes hablen Era 6476 el código Alguien se pudo meter Alguien se pudo meter Ay me caí Madre mía Lo estaba logrando Lo estaba logrando señores Hostias chavalines Hostias chavalines Esto está como que muy alterado Vamos a ganar Vamos a ganar esta A ver que va a venir Block Dash o algo así Y se buguea esta mierda Se imagina que se bugue No hombre No hombre Estamos en Easy Hicks Easy Hicks El impostor vertical Dice Vámonos 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 Ahí se va el baile Ahí se va el baile Tengo que aprender Los pro tips La neta Si me hacen falta Esos pro tips Güey Vámonos Güey Momento indiana Jones con la bola Momento indiana Jones con la bola Vamos Vamos Ese si es el momento potente Ahí está Ahí está Vamos güey Ahora Vamos Cuatro Cuatro A ver quienes están allá Oh Toca Super slide Imagina que tengas suerte Y lo pase Güey No me vais a golpear En la cabeza Güey Vamos Ah Estoy interrido No va a ser pro tips Estar en YouTube No me notifico Pici YouTube YouTube Cuando no notifica YouTube no nos quiere Señores YouTube siempre nos pone trabas a nosotros los devastadores Venga tu madre Vámonos Güey No Lo estaba logrando Dice Te vaguen Lo estaba logrando señores Güey No Pinche pared Pinche pared Star y vas a sacar luz hacks en Stungage No Ni ganas No lo tuve que quitar Porque me iba a meter un torno de Stungage Y ya no lo saqué Saludos Star que me perlibró Saludos El impostor verde Gamer Una normal O sea Tú ponla Va a normal Se acordaron Cuanto me puse Dios Y me us todo insano Va a normal Entonces Unas normalcitas Que no hay buena Escribir La neta Unas normalcitas